Argentina en Noticias La presidenta promulgó la ley que crea Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado En un multitudinario acto celebrado en la estación central de retiro Cristina Fernández recordó que el objetivo prioritario de la ley Es la recuperación total del sistema ferroviario argentino de pasajeros y de cargas Y convocó a todos los habitantes del país a defender las conquistas alcanzadas Estos trenes son de los que viajan pero también son de los trabajadores Cuídenlos porque es su trabajo, es su herramienta de trabajo, es el futuro de sus hijos Quiero decirles a todos, como lo dije ayer Estos ferrocarriles, estos trenes, estas inversiones, estas obras Ya no son propiedad de este gobierno Son de ustedes Y son ustedes los que la van a tener que defender y cuidar Para que nunca más nadie se los arrebate Como lo dije ayer en la ESMA Fuerte reducción de los casos de dengue en nuestro país Un relevamiento en el Ministerio de Salud reveló que durante el primer trimestre del año Disminuyeron en un 40% respecto del año pasado Y en un 85% en comparación con registros del año 2010 Los resultados demuestran la eficacia de las estrategias sanitarias desplegadas Para combatir la enfermedad durante este periodo del año Que es cuando existen mayores probabilidades de contraer la afección Argentina en noticias Panorama informativo de Argentina.ar